La sensación de pena por el hecho de no haber podido ganar sin haber jugado bien, creo que fuimos superiores, intentamos siempre con errores, pero intentamos. Y bueno, sobre el final también es cierto que el equipo quedó abierto, desarmado en su intento por ganar el partido y bueno, casi lo terminamos perdiendo, lo que hubiese sido un castigo mayor aún que el empate. La sensación, repito, es de pena por no haber podido ganar el partido, pero de tranquilidad porque si hay algo que le sobró al equipo fue esfuerzo e intención de ganar. Lo que le faltó tendrá que ver con mi trabajo, pero la actitud de los jugadores fue irreprochable. Los sistemas fueron el mismo en los 90 minutos, aún con modificaciones. Obviamente que la característica de Gifo no es la misma que la de Galdames, pero la posición que ocupaban era la misma. Nosotros con los cambios intentamos darle una característica diferente, pero para el mismo puesto. Me parece que el equipo se desordenó por el ímpetu, por la intención de ganarlo, asumió el riesgo de ganar o perder, equivocado o no, lo asumió. Y bueno, podríamos haber perdido un partido en el que me parece, repito, sin haber jugado bien fuimos superiores y creo que merecimos ganar por el solo hecho de tener la intención de querer ganar durante los 90 minutos. Hasta los 20, 25 el equipo funcionó bien, estuvo fútbol, circuló la pelota, después el rival se acomodó, el rival también juega, obviamente. Y a mí me parece que el partido uno lo tiene que analizar desde los dos equipos. Me parece que el rival en el tramo final del primer tiempo se acomodó mejor, achicó mejor los espacios y nos complicó, no nos dejó espacio para jugar. En el segundo tiempo tampoco teníamos el espacio, pero la intención de ir hacia adelante nos hizo encontrar algunas situaciones, algunas realmente clarísimas. El cabezazo de Insaurralde, la del Escano, algunas realmente muy, muy claras. Y bueno, el equipo de fútbol no tuvo por momentos, pero actitud sí, y bueno, eso también es valorable, por lo menos para nosotros. Un partido parejo, que se iba a definir en una jugada, nosotros tuvimos algunas no tan claras, pero tuvimos ahí un cabezazo mío que casi lo tuvo el Escano, y creo que se iba a definir en esa y no lo pudimos hacer. Sí, bien, bien. Lamentablemente no pudimos conseguir el resultado que queríamos, pero bueno, dentro de todo, hubo buenas situaciones, tranquilo, así que nada, contento por poder volver a jugar y estar con el equipo. ¿Cuáles son las expectativas ahora en el club? Nada, empezar a ganar partidos, a ser importante y bueno, ya empezamos, que era lo que más me tenía intranquilo, así que ahora empiezo a... otra vez, estamos en carrera, estoy de cero y con muchas ganas de aportarle al club. ¿En la físico ya? ¿Hacer 100%? Sí, sin ningún problema, ya estoy a la parte de todos mis compañeros, así que ya no tengo ningún problema, estoy a la par, esperando el próximo partido para poder jugar. Decisión técnica, nada más que eso, por ahí también el equipo necesitaba otro aire y fue decisión de él por ahí cambiar el cambio que decidió, pero no, 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 nada, por ahí te venía con un golpe en el pie, pero nada más que eso. ¿Cómo evaluaste el partido? ¿Ya un empate amargo? Sí, 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 la verdad que amargo porque nosotros esperábamos lograr los tres puntos porque sabíamos que nos quedamos ahí nomás del puntero, no se logró, pero tranquilo, ahora a descansar y pensar en lo que viene, sabemos que tenemos después el partido contra Antofagastia, después Colo Colo local, así que nada, seguir trabajando y ahora con este receso, bueno, a descansar y a cargar la energía. Te lo pregunto, ya quedan cinco fechas para que termine el torneo, ¿para qué estos higgins? La idea de nosotros es pelear el campeonato, mientras la chance matemática esté, nosotros la vamos a hacer porque estamos convencidos del trabajo que venimos haciendo, pero ya te digo, hoy dejamos pasar una oportunidad importante, pero esperemos recuperar estos dos puntos que perdimos en Antofagasta. Terminé cansado y en el último choque por ahí choqué, además con las piernas, con las dos cuadrices, fue el único dolor, pero bueno, después cansado por lo que fue el partido exigente, pero bueno, vamos a tener unos días para recuperarnos y trabajar al máximo para sacarle el mayor fruto a estos días libres, como para llegar bien a lo que viene. ¿En lo personal te acomoda el trabajo de Cristian Arán, ya que te usa el partido y ahora ya en Torrealpa por las bandas, como laterales por antes, un gasto físico mayor? Sí, la verdad por ahí es lo que necesita el equipo, uno siempre se tiene que amoldar a las cuestiones y a las tácticas del equipo y entonces por ahí cuando el técnico confía por ahí en tus sacrificios, en tus condiciones, siempre es bueno y la verdad que uno siempre trata de sentirse lo mejor posible para trabajar de la mejor manera y hacerlo lo mejor para el equipo. Y bueno, la última pregunta, ¿para qué crees que estos Higgins este temporada? Y bueno, hoy dejamos escapar dos puntos muy importantes, por ahí dependiendo un poco de los resultados o demás, vamos a saber para qué estamos hoy, por ahí no te sabes qué decir porque bueno, Colo Colo se nos ha quedado un poco lejos ahora lamentablemente, pero todavía quedan fechas por jugar y esperemos que saquemos la mayor cantidad de puntos para ver si estamos como para campeonar y sobre todo para clasificar a la sudamericana.